La primera historia es sobre el principio y origen de todo cuanto conocen o han conocido, de todo lo que habita en la memoria y el olvido. Esta es la primera relación, el primer discurso, cuando no había todavía un hombre, ni un animal, ni pájaros, ni peces, ni cangrejos, ni piedras, ni hierbas, ni bosques, ni siquiera este árbol existía. Así fue durante miles de millones de años. Los que pensaron en el mundo, los que lo crearon, los que lo protegieron al inicio de los tiempos y permitieron que fuera. Y estaban tan contentos de encontrarse los dioses primeros y de aquel sonido que salía de lo profundo del universo que se pusieron a bailar para festejar su primer encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Atención! Anunciamos el descubrimiento del mayor yacimiento de petróleo que se haya encontrado hasta ahora en el mundo Estamos impingando mis plechos pues este yacimiento aumentará las reservas mundiales a 2 millones de barriles de petróleo Lo que garantizará que haya petróleo disponible para los próximos 50 años ¡Gracias! ¡Nos deje la movida esa de estar promoviendo bicicletas! porque el petróleo es lo que hay para mover los carros y las motocicletas. Atención, atención. Declaramos oficialmente extinta la tijereta gigante. ¿La tijereta? Estamos tristes y conmovidos por la desaparición definitiva de la tijereta gigante, insecto que habitaba en la isla de Santa Elena, en el sur del océano Atlántico. Todo apunta a que la tijereta gigante se extinguió por culpa de la extracción desmedida de piedra para la industria de la construcción y por la introducción de especies no nativas en la isla que la depredaron. ¡Qué calamidad! ¡Qué tragedia! ¡Qué calamidad! A este lado, a este lado. ¡Atención, atención! Anunciamos el descubrimiento a la más grande vida de carmón del mundo, más grande que otra que encontramos. Estamos muy complacidos porque con este casco podemos subir la demanda actual de 10.000 millones de toneladas de carmón para fabricar acero, cemento, fertilizantes y para generar energía. ¡Qué gran noticia! ¡Atención, atención! Declaramos oficialmente extinto al sapo dorado. ¡Ay, el sapo! Estamos tristes y afligidos por la desaparición definitiva de este importante sapo de color anaranjado que habitaba en los bosques sumeros de Costa Rica. Se cree que por efectos del cambio climático, los estantes donde se reproducían se secaron antes de que las largas lugares inmaduradas. ¡Qué tragedia! ¡Qué desastre! ¡Qué tristeza! ¡Cállate tu madre! ¡No se alzamos! ¡Atrabojando! ¡Atrabojando! ¡Atención, atención! Anunciamos el descubrimiento del mayor yacimiento de oro del mundo el cual aumentará las reservas mundiales de oro que vendrían reduciéndose por culpa de los ambientalistas quienes se oponen a su explotación en los páramos. ¡La diosa de la fortuna quiso que este yacimiento fuese descubierto en un rescuarto indígena a la orilla de un caudaloso río y no en un páramos! ¡Esos indios se estaban bañando en un río de oro y no lo sabían! ¡Qué gran noticia! ¡Atención! ¡Atención! ¡Declaramos oficialmente extinta la gallina de agua! ¡Estamos realmente tristes y perturbados por la desaparición definitiva de esta importante ave que era bastante común en Nueva Zelanda como los datos apuntan a que la gallina de agua se extinguió debido a la caza desmedida por parte del hombre ¡Qué pérdida tan grande! ¡Qué tragedia! ... ¡Gracias! 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 Y vi al espíritu del árbol tocar el tambor, convocando de nuevo a los dioses primeros, a los que nacieron en el mundo, para que volvieran a poner todo en su lugar. Pero por más que tocaba y tocaba su tambor, esta vez no llegaron como al principio los dioses primeros, ni los pensadores, ni los creadores, ni tampoco los dioses protectores. Esta vez llegaron seres que descendían de seres que descendían de los primeros seres que fueron creados aquella primera vez. Y aunque mueren iguales a aquellos primeros seres, en todos latía el espíritu de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, y los habían creado. Y estaban tan contentos de encontrarse, y de aquel sonido que salía del tambor, que se pusieron a bailar para festejar su primer encuentro. Y era tanta la dicha de haberse encontrado por primera vez, que se animaron a pensar, a crear y a proteger, como lo hicieron los dioses primeros, los que nacieron en el mundo. Y lo primero que pensaron y crearon fue un acuerdo. Y el acuerdo era que había que volver a poner todo en su lugar, y que había que serlo entre todos los que habían sobrevivido a la gran tragedia que habían vivido. Y fue así que entre todos empezaron a limpiar, a arreglar, a remediar, a recomponer, a renovar, a restituir, a restaurar, a sembrar. Y todos tomaron las semillas que habían sobrevivido del árbol de la vida, y las sembraron en muchos rincones del mundo. Y con el tiempo, y con el cuidado, y con el empeño que pusieron, poco a poco las semillas germinaron, y muchos árboles de la vida nacieron y se elevaron al cielo. El viento volvió a correr, y las semillas de estos nuevos árboles fueron esparcidas por todo el mundo. Y los árboles de la vida hicieron que volviera el agua, y con el agua volvió el alimento, y volvieron los demás seres, y también volvió la esperanza. Entonces, aquellos seres que descendían de los primeros cielos y fueron creados aquella primera vez, pensaron y crearon el segundo acuerdo. ¡¿Me ayudan a sostener el planeta?! ¡Sí! ¡¿Me ayudan a sostener el planeta?! ¡¿Tú no puedes comprar la lluvia?! ¡¿Tú no puedes comprar el calor?! ¡¿Tú no puedes comprar las nubes?! ¡¿Tú no puedes comprar los colores?! ¡¿Tú no puedes comprar mi alegría?! ¡¿Tú no puedes comprar mis dolores?! Tengo los lagos, tengo los ríos Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque Para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul Bueno pues, que se nos trae la ICHE El aplauso para esos artistas Incubación Teatro Gracias por ver el video